hola hola mi gente manita cómo están el día de hoy yo soy laura el stobby y esto es burly luxury si estás buscando un regalo para esa personita especial en tu vida tu novio tu papá tu esposo aquella personita especial a la cual le quieres hacer algún detalle eso sí un detalle de lujo por debajo de los 500 dólares estás en el vídeo correcto así que vamos a comenzar y comenzando por los small leather goods vamos a tener a hermes y vamos a ver este artículo que es para el pasaporte esto se llama tarmac y tiene un precio de 245 dólares es una detalle bastante sencillo sabemos que hermes tiene piezas relativamente sencillas está bien en varios colores ya los estarás viendo en pantalla y bueno es sin duda un artículo ideal para aquella persona en tu vida que ama viajar y vamos con louis vuitton este es el pocket organizer de la marca este es en una versión en canvas pero lo puedes encontrar en diferentes acabados este es un artículo que es ideal para tener las tarjetas guardadas y tenerlas de una manera más organizada les recuerdo que el canvas es un material ideal porque es bastante duradero y para utilizarse con este propósito es ideal este que estás viendo en pantalla es en damier grafit y bueno como te digo viene en otros acabados el más popular probablemente sería el monogram eclipse que es esta versión más oscurita bastante más masculina dentro de la versión de los hombres el precio es de 415 dólares y siguiendo con la temática de las carteritas aquí tienes otra opción esta es por si la persona no le gusta tanto este monograma que es bastante más llamativo y tiene un gusto más sencillo este es de la marca san loran y bueno también es una carterita para poner ahí las tarjetas no tiene espacio para monedas pero bueno este se me hace muy bonito y sencillo el precio de este es de 295 dólares y bueno verás que no tiene la marca muy grande simplemente dice san loran estampado en la carterita y mudándonos de las carteritas pero manteniéndonos en los artículos de piel este es un cinturón de la marca ferragamo ferragamo se distingue mucho por estos cinturones que tienen esta hebilla con el ganchini que es el logotipo este como de una omega este tiene las dos omegas como lateralmente y bueno el precio de este es de 475 dólares notarás que esta marca ofrece varios otros cinturones es importante destacar que este no es de los que son doble vista ni tampoco es ajustable entonces hay diferentes opciones en donde esto es ajustable o donde son de doble vista pero este que está debajo de los 500 dólares 475 no lo tiene sin embargo es una opción bastante clásica de la marca ferragamo y bueno vamos a pasar a la joyería ya te había hablado de la marca tiffany's en el vídeo que hice para la guía de regalos para ella y ahí platicábamos de que tiffany's tiene una gama de artículos de plata lo cual nos ofrece una variedad un poco más en el rango de precios más accesible lo cual es perfecto y para hombre tenemos este money clip que es para aquellas personas que no les gusta tener carteras pero que si tienen algo para detener sus billetes en el bolsillo este es ideal para esto este se le pueden poner las iniciales si es que así lo decidieras y bueno es una pieza que está hecha en plata el precio de este es de 275 dólares y su personita especial todavía tienen tarjetas como de negocios o profesionales esta opción es ideal este es para guardar estas tarjetitas también es de la marca tiffany's también es hecho en plata tiene un precio de 375 dólares y también es algo que pudieras personalizar con el nombre de esa persona y bueno vamos a pasar a las mancuernillas si estás buscando un detalle que se sale un poquito de lo tradicional y de este material en plata y de este color tan tradicional estas mancuernillas quizás pudieran interesarte estas también son de la marca tiffany's pero vienen en un material y en una forma que no es el estándar el color es bastante más oscurito y están hechos en rutinio a few moments later rutenio con cobre algo que sin duda se sale un poquito del estándar y bueno el precio de estos es de 380 dólares si te están gustando este tipo de vídeos recuerda por favor darle subscribe aquí abajito de prender la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo y así no te los pierdas y siguiendo con las mancuernillas pero algo súper tradicional son estas otras que ves aquí estas y son en plata y tienen esta forma ovalada el precio de estas es de 375 dólares de la misma manera son algo que pudieras mandar grabar con las iniciales de la persona a la cual se lo vas a regalar esta es la última pieza de la marca tiffany's y es esta pluma que tiene la t de tiffany's es en plata y bueno esta tiene un precio de 275 dólares y bueno mont blanc se caracteriza por hacer instrumentos de escritura muy lujosos y esta pluma sería la opción debajo de los 500 dólares está en 315 dólares y bueno puedes tener aquí diferentes opciones de colores hay algunas otras sin embargo esta es la que me parece un poquito más varonil y larguita las demás son como más chiquitas o más delgadas esto se me hace una muy buena opción dentro de este rango de precios sin embargo si le quieres aumentar un poquito mont blanc que está ofreciendo este set de regalo que tiene la pluma y también viene con esta carterita por si es que tienes un presupuesto un poquito más amplio esto sería una excelente opción porque trae las dos cosas y el precio está en 530 dólares apenas un poquito arriba de nuestro presupuesto como te había mencionado en el vídeo anterior que te estará apareciendo en pantalla la marca selingosa de muy buena reputación hace unos perfumes muy buenos y duraderos este se llama reptil y este tiene como tonos a madera y a como musgo tiene como una sensación no tan fresca no tan dulce es un algo un poco más masculino y amaderado no soy muy descriptiva con los aromas y el precio de esta botellita es de 280 dólares por la botella de 100 mililitros otra loción que me gusta también bastante es de la marca carolina herrera para mí los perfumes de carolina herrera también son garantía de que van a oler muy bien este se llama bad boy y viene en diferentes variaciones te recomiendo dos uno que es el tradicional que estarás viendo en pantalla y el otro el cobalt las dos son de opciones que son un poco más amaderadas no tan frescas no son dulces son más bien un poquito más sexys y bueno por ahorita por las fiestas este último lo puedes encontrar en un set de regalo el cual tiene un costo de 122 dólares y bueno estas fueron las opciones para él cuéntame cuál fue tu favorita les recuerdo que durante el mes de diciembre estaré subiendo dos vídeos por semana así que no se los quieren perder les voy a dejar aquí la opción para suscribirse si es que aún no lo han hecho y la opción para seguir viendo otro vídeo si es que no han tenido suficiente de mí yo agradezco mucho tu tiempo nos vemos en el siguiente vídeo chao nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao